aquí bronquino de mi corazón de melocotor ven acá donde está la chancleta donde pusiste la chancleta bronco donde dejaron ustedes la chancleta si si yo entiendo yo entiendo el amor por mí tuyo es indestructible y esto no es fácil como está el amor viva méxico qué rico se mira hola méxico querido me mandan un besito a luis miguel que me encanta es maravilloso y carlos ribera esa canción de carlos ribera lo no es que lo nuestro se quede nuestro excuse me se quedó así a bronquín le encanta carlos ribera le fascina y luis miguel para qué te voy a decir en la última temporada ahora la que va a salir hablan de bronquín hay una escena donde dice bronquín yo conocía bronquín y quedé fascinado con él no se la pierda ok vamos vamos a demostrarle al mundo tu superación personal ah 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 ah